Nuevo material discográfico. Hacía mucho tiempo que no lo teníamos aquí en el escenario y hoy va a ser 30 vistas para los chicos. Está con todo hoy a full sonando en las radios con este nuevo material discográfico. Viene acompañado desde ya y el aplauso para recibir a Alejandro Fecha. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos las palmas a la gente de época, cheve! ¡Ese que no hace palmas! ¡Ese que no hace palmas no hace la noche! ¡Celosita de boca! ¡Aprende palmas cheve! ¡Celosita de ribe! ¡Gracias! 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 Muchas gracias al señor David también por brindarme esta oportunidad ¡Vamos a invitar a una amiguita que traje! ¡Vamos aimatedwerk a Andrea Sánchez! ¡Fuerte aplauso! ¡11 añitos que van a matar el tema! ¡Y presten mucha atención! La futura lucha de una de las canciones la tenemos acá ...en la mano del señor David ¡Eh! Vamos a tenerlo vamos a tenerlo ¡Toma la flor! ¡Toma la flor! Bueno! ¡Fuerte el aplauso de Didnita! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Darío va a ser comprometente y lo vamos a traer en vivo con toda la banda. Vamos a despedirnos a todos ustedes, diciéndole gracias, que Dios los bendiga que le den salud y trabajo. Vamos a despedirnos con este éxito que se titula ¡No Papá! y va a salir 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 Mi padre, de que yo le manda, con otra mujer me le marchará. No vamos, no me descanses, no, porque yo ya no la quiero. No, papá, yo quiero que puedas, y yo, le deseo que te entiendas. No, papá, no vuelvo a entenderlo, lo sé, y tú lo que te quiero. No, papá, yo quiero que puedas, y yo, le deseo que te entiendas. No, papá, yo quiero que puedas, y yo, le deseo que te entiendas. Y no llores, hija, si un día volvería a verte, volvería a verte. No, papá, yo quiero que puedas, y yo, le deseo que te entiendas. No, papá, yo quiero que puedas, y yo, le deseo que te entiendas. No, papá, yo quiero que puedas, y yo, le deseo que te entiendas. No, papá, yo quiero que puedas, y yo, le deseo que te entiendas. No, papá, yo quiero que puedas, y yo, le deseo que te entiendas. No, papá, yo quiero que puedas, y yo, le deseo que puedas, y yo, le deseo que te entiendas. No, papá, yo quiero que puedas, y yo, le deseo que te entiendas. No, papá, yo quiero que puedas, y yo, le deseo que te entiendas. No, papá, yo quiero 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 que te entiendas. Y la palma de los hinchos es Y los hinchas es ¡Arriba! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, Ale! ¿Un pedacito de la pera? ¿Muy cortito? ¿Sí? Vamos a hacer lista, ¿eh? Bueno, primero, un hinchas para todos Gracias por el aguante Y bueno, un hinchas para todos Y para despedirme, le voy a meter el tema Isabel Pantoja Que se estructura Marmela de Luces Y más o menos Más o menos Ese barco veneno cargado De sueños, pero sola María Me dejó aquella tarde agitando el panuelo Sentada en la orilla Marmela de Luces Con algo de fuego Y espalda morirá Se quedó tu manero Perdido los mares Con algo de la arena A ver las palmas Olvidaste de ser una virta de luna Te estaba esperando Te llevaste contigo Mis últimos años Mis últimos años Mis últimos años El aroma del mar Olvidaste que el día Con la orilla del aire Te estaba esperando Te llevaste contigo Mis últimos meses Mis últimos años Con la orilla Que ya tarde Que el orgullo de mi corazón Que el orgullo de mi corazón Que el orgullo de mi corazón Muchas gracias Muchas gracias 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 Mucho éxito Soy muy chiquita Ahí está la respuesta de la gente Así que imaginate Cuando vayas creciendo Y seguramente A fútbol Gracias El aplauso para Anderita Para Alejandro Pensa En la noche de épocas Gracias chicos Buena visita Seguimos Martes 24 Uniendo sal